Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, vídeo bastante importante la verdad, ya sabéis, con la última actualización de Playstation 3 y Playstation 4 podemos hacer una característica nueva que básicamente jugar con el mando de Playstation 4 en Playstation 3 en modo wireless, o sea, en modo sin cable y bueno, básicamente antes se podía hacer con cable y demás, jugar con el mando de Playstation 4 en Playstation 3 con el cable parece ser que hay un nuevo método, un nuevo método para jugar, como digo, inalámbrico y aquí lo voy a decir paso por paso la verdad, es un poco liante, a veces funciona y a veces no, yo me he tirado bastante rato intentándolo, intentándolo hacer de diferentes maneras hasta que al final he conseguido una que no me ha fallado, básicamente lo primero que tenemos que hacer es encender la Playstation 3 con el mando de Playstation 4 conectado con el cable, ir a lo que serían los ajustes de accesorios y desde ajustes de accesorios, pues seleccionar pues la función esta de lo que sería Bluetooth, ¿no? a ver si ahora mismo lo tendréis, supongo que en pantalla, administrar dispositivos de Bluetooth y desde ahí pues le damos a la X, entramos y bueno, sí, desea, bueno, dispositivo Bluetooth no registrado desea registrarlo y le damos a registrar iniciamos el escaneo y cuando le hayamos iniciado desconectamos el cable y apretamos a la vez el botón Share y el botón PS intentad que el botón Share sea el primero que el presionáis al darle al botón PS porque si no se os encenderá la Playstation 4 una vez lo haya reconocido, que básicamente pues empezará a parpadear la luz del mando en blanco pues solamente tienes que volver a conectar el mando por cable y darle a OK en cuanto le deis a OK, pues básicamente pues ya está, ya estará ya lo hemos administrado, podemos darle hacia atrás, desconectarlo del cable y encenderlo mediante el botón PS el mando lo tendremos que encender y saldrá una luz blanca y ya está simplemente eso, ya lo tendremos conectado y podremos jugar con el mando de Playstation 4 hay algunos botones que no funcionan como por ejemplo el botón PS no podremos usarlo, ni con cable ni sin cable es uno de los botones que no podemos usar y parece ser que la vibración pues tampoco no funcionaría en este modo pero bueno, aún así yo creo que va a ayudar a muchas personas y nada, difundir el vídeo y nada, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao y bueno, se me olvidaba, para volver a usar el mando normal de Playstation 4 en vuestra Playstation 4, lógicamente, pues solamente tenéis que conectar el cable por mando encender la consola Playstation 4 y luego ya si lo queréis usar mediante, pues, de manera inalámbrica pues ya está, solamente retiráis el cable y ya está pero como digo, tenéis que iniciar vuestra Playstation 4 conectando el mando de Playstation 4 y luego retirándolo básicamente pues al empezar os pedirá que le deis el botón PS y le dais tened cuidado, no encendáis la Play 3 en ese momento y si, como digo, pues queréis hacerlo de otra manera pues, básicamente, elimináis el dispositivo Bluetooth de Playstation 3 y ya está, pero bueno, como digo, pues también funciona así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao